En esta ocasión nos disponemos a conocer un poquito de Acajochitlán, lugar de las flores de Carrizo. Es un pueblecito de nuestro México que te va a encantar. Pertenece al estado de Hidalgo, en la parte centro-oriente del Valle de Tulancingo. Cuenta con la denominación de Pueblo con Encanto. Y hoy conoceremos uno de sus bellos hoteles, el folclor de su mercado, y probaremos los vinos La Herencia del Abuelo. Este es el hotel que se llama La Terraza, en Acajochitlán. Nada más les voy a pasar tantito para que conozcan esta parte de la entrada, porque está bordada. Uno de los más bellos distintivos de Acajochitlán son sus bordados. Puedo contarles que en este año 52 mujeres recibieron premios en el quinto concurso de tejido de este lugar. La habitación sencilla 400, habitación doble 500 y la Junior Suite 600. Además las cabañitas, ¿ya vieron el precio de las cabañas? La cabaña familiar 1200 pesos, son cuatro camas matrimoniales, la cocineta y la zona de chimeneas. Vamos a entrar para que conozcan un poquito este lugar. Miren nada más. Está padrísimo, la pared está bordada. Y bueno, podemos entrar a conocer para que ustedes lo vean. La verdad es que está muy bonito, está fabuloso. Aquí estamos. Hola. Esta habitación con dos camas matrimoniales y una queen, mil pesos por noche. Acajochitlán es pueblo con encanto, tiene una denominación diferente a lo que es los pueblos mágicos. Entonces, el pueblo con encanto, pues es como un pueblo más chiquito a lo que es un pueblo mágico, que es una cabecera municipal. Y ahorita les voy a voltear la cámara para que ustedes vean un poquito de las artesanías que tienen aquí en Ajacuchitlán. Y bueno, pues puedan conocer. Miren por acá. Las personas. Y bueno, es un tianguis. Nos metimos a uno de estos tianguis para que ustedes conozcan un poquito de Ajacuchitlán, que es pueblo con encanto. Vemos por aquí artesanías que son, por ejemplo, estas bolsitas que están tejidas y que las hacen, pues, las personas que viven acá, oriundas de Ajacuchitlán. Y bueno, están por aquí estas artesanías, miren, por ejemplo, estas figuritas que también las pueden tener en sus casas. Les adornan bastante bien. Lo vieron por aquí. Aquí estamos viendo, miren, los chiles secos para que ustedes hagan un molito en su casa. El charalito, que además es delicioso, las habas, las pepitas, se encuentran frijoles negros para que ustedes los puedan hacer en su casa. Y bueno, la verdad que los pueblos de nuestro México y los tianguis y todos estos mercados de nuestro México pueden encontrar muchas cosas. Es mucho folclor y además está padrísimo porque van a encontrar mucha cultura y muchas tradiciones que ustedes pueden encontrar en este lugar. La canela, por ejemplo, para que ustedes hagan una canelita con café. Miren las tunas. Híjole, me encantan las tunas. Dos por diez y dos por quince. Ahorita vamos llegando a los vinos regionales. Miren nada más, ¿eh? Vinos regionales de la herencia del abuelo. Acachul, hierbas, mora. Enséñanos, güery. Señáralos. Conservas, café, manzana, vinagre de manzana. Y pues este vino regional es la herencia del abuelo en Acajuchitlán, en Hidalgo. Uuuh, vino es la herencia del abuelo. Vamos a pasar aquí. Buenos días. Qué rico, ¿ya vieron? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno Maracuyac, 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 ¿cuál es el que nos recomiendas tú? Bueno, el más tradicional, el que es el maracuyac, es una peorra, es un trinquiste. Si te gusta pueblear, este pintoresco lugar enclavado en la tranquilidad de sus bosques, te enamorará. Es famoso por la producción de manzana y vinos frutales, coloridos bordados en punto de cruz como el quesquemetl o en Shakira. Y si eres de buen diente, la comida de la región te fascinará. Te recomiendo los molotes con salsa verde, las truchas, la barbacoa, el mole de guajolote y el pascal, que es mole rojo con chilacayote y frijoles. Sígueme en redes, soy Nadia Jera. Hasta la próxima.